Más información, siguen los cortes de luz. Más de 20.000 usuarios de la ciudad y el Gran Buenos Aires pasaron el fin de año sin luz por los cortes que se producen como consecuencia del calor y también de la alta demanda. La ola de calor que desde hace varios días afecta a la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, siguen manteniendo alto el consumo de energía eléctrica y los cortes que provoca la demanda. Anoche cuando llegaba el 2016, cerca de 20.000 usuarios seguían sin luz de acuerdo con lo informado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, Telenre. En horas de la tarde, un total de 26.157 hogares continuaban sin corriente eléctrica en el primer día del nuevo año, según datos publicados. Entre las zonas más afectadas por los cortes de luz encuentran GLEU con casi 5.000 usuarios sin suministro, mientras que en remedios de escalada partido de la luz, 3.300 clientes no tenían servicio eléctrico.